A tan solo dos horas de Bucaramanga se encuentra San Vicente de Chucurí, municipio que se ha potencializado como destino turístico en los últimos años. En comunidad recorrió estas tierras para ser testigos de la riqueza natural y paisajística de la capital cacautera del país. Aquí elaboramos chocolate artesanal, chocolate de mesa que llamamos. También elaboramos chocolatería fina artesanal. Las características de nuestro cacao son cacaos híbridos acoriollados, son unos cacaos muy marcados en su sabor y aroma a chocolate. Para llegar a la tercera finca nos desviamos por los caminos de herradura construidos por el empresario alemán Geo Bonlenguerke en el siglo XIX y que hoy hacen parte del patrimonio cultural y arqueológico de Santander. Este camino comunica San Vicente, Zapatoca, Barranca. Este camino tiene más de 100 años de historia. Este es una parte del camino que se nombra Camino Lenguerke. Bueno, Hugo, cuéntenos qué encontramos acá en la finca El Tesoro. También anteriormente fue un trapiche, me comentaba. Sí, aquí antiguamente era de caña y ganadería y café. Sí, ya ahorita tenemos aves acá de la región y de Colombia. También tenemos cultivos de cacao. Un sistema convencional para producción de miel de angelita y vamos a proceder a destaparla para conocer algunas partes del panal. Acá observamos que ellos traen todo el polen para este sector y lo van tapando ahí y lo dejan que él se fermente de acuerdo a la temperatura y ya la miel con el tiempo se va generando y va produciéndose. La recolección de café es cada 20, 25 días más tardar para controlar la broca, controlar las enfermedades y no dejar pasar granos sobremaduros. Vimos acá para que Doña Alba nos explique un poco de qué trata el proceso de transformación del café. Entonces cuéntenos, Doña Alba, qué tenemos acá y cuál es ese proceso. Bueno, este es un café que es llamado Castillo. Y este es el café ya seco. Después lo coge uno, lo pasa por la máquina, lo pasa por la máquina y lo cascarilla. Luego se hay que soplarlo en un sartén y luego después de soplado se pasa al sartén este, al tostado. Ahí está, digamos, uno de los secretos también del café, ¿no? Sí, que hay que no dejarlo quemar porque se pierde el sabor. Y a las 12 horas se muele y en esa forma queda después de pasarlo a molienda, una máquina. Silvia, te invito un tinto de la finca de Llanito. Muchísimas gracias, Doña Alba, muy amable. Salud. Salud.